La ministra de Vivienda, Irene Campos, destacó a Pérez Celedón como una de las zonas más favorecidas con bonos de vivienda. Unos 800 beneficios de este tipo fueron otorgados en el Valle del General, beneficiando a muchas personas que pasaron años en condiciones deficientes. En todo el área de Pérez Celedón, nosotros, el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, es una de las zonas donde más ha otorgado bonos de vivienda. Está, por supuesto, este proyecto, pero también de forma individual. De todos los 10 mil bonos, hay aproximadamente unos 800 bonos que son exclusivamente para la zona. Es una inversión importante que ha hecho el Estado costarricense en toda esta zona. Siempre para nosotros el área de Pérez Celedón, toda esta zona, es importante y la mantenemos como uno de los sitios en donde más le damos subsidios de vivienda. Estos números también son reflejo del déficit habitacional que se vive en la zona. El tema de agua potable es uno de los aspectos con los cuales también tienen que luchar para completar las opciones de vivienda. Lo vemos de acuerdo al déficit habitacional, digamos que es una combinación. No solamente hay un déficit importante, sino también que las familias tienen la suerte de ser familias muy emprendedoras, buscan y entonces podemos conectarnos todos para darles la solución de vivienda. Hay algunos temas que siempre tenemos que resolver en Pérez Celedón, especialmente para los proyectos, que son los temas de agua potable. Este es un tema que siempre estamos pendientes. Este proyecto no solamente está en estas casas, sino que viene ya una segunda etapa también y eso entonces le da la posibilidad a otras familias que, como usted lo dice, tienen muchos años de estar alquilando con muchas necesidades de tener su casita propia. En el caso de la región Brunca hay problemas de vivienda que también vienen ligados a las afectaciones por la tormenta tropical Ney y con zonas indígenas. Hay necesidades, hay algunas zonas también con problemas asociados a las tormentas, hay zonas de emergencia, tenemos también con lindancia con zonas indígenas, en donde también hemos estado trabajando con ellos. Hay zonas de necesidad de vivienda, nosotros en términos generales el número se lo podría dar en un momentito cuánto es lo que hemos dado a toda la zona, pero sin duda es una de las zonas importantes en donde nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo para darle vivienda a la zona sur, a la zona en general, a la zona Brunca le llamamos nosotros. Más de 2.000 opciones de vivienda se pudieron entregar en toda la región Brunca y se esperaría que para el 2019 se pueda hacer algo similar. Es importante en la zona sur y es una inversión, representa una inversión de aproximadamente 16.000 millones de colones, que es realmente una inversión muy importante por parte del Estado costarricense, tomemos en cuenta que eso son viviendas que se les dan de forma gratuita a las familias, como este caso y hay otros casos en que la familia tiene el lote y se le da también la vivienda gratuita, pero la familia pone el lote. ¿Se puede esperar algo similar para el próximo año? Sí, nosotros tenemos proyectado algo similar para el próximo año, muy muy similar, hicimos la proyección de los datos para el 2019 muy similar, queremos incrementar un poco también la ejecución de vivienda, pero en otras zonas donde hay mucho menos. Si usted ve los números, la zona Brunca es donde hay mayor vivienda en el 2018. Una vivienda propia es uno de los avances más valiosos para luchar contra la pobreza.